Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Le escuchamos esos apuntes, don Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Voy a continuar con las charlas que tenía en los últimos episodios. Estamos hablando sobre las atribuciones del Estado, de los cuales están el pueblo, territorio y soberanía. Hablamos de pueblo y territorio ya. Estamos en el final de la soberanía. Hoy voy a referirme a declinación de soberanía en la Argentina, tanto en los ámbitos externo como interno. A fines de 2019, la Argentina del neoliberalismo llegó a una alarmante declinación de su soberanía, tanto en el plano externo como en el interno. La escala mundial, con el excesivo e innecesario endeudamiento en divisas y con la firma de tratados internacionales lesivos de nuestra soberanía, como los referidos a la protección de la inversión extranjera en la década de 1990. Además, la situación puede agravarse con los tratados que están en trámite, como los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, el Tratado Transpacífico y la incorporación a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, podría agravar nuestra situación con nuevos compromisos contrarios a la soberanía nacional que son los que proponen estos tratados. También se han ejecutado actos violatorios de la soberanía nacional, como son la renuncia a la legislación nacional y la prórroga de jurisdicción en litigios del Estado, por favor decir, que jueces extranjeros puedan decidir sobre litigios en la Argentina con otros países. Digo que la prórroga de jurisdicción en litigios del Estado con extranjeros también atentó contra nuestra soberanía, así como las privatizaciones y la posibilidad del pago de la deuda externa con recursos naturales, en particular petróleo, minerales y terribles. Veamos el atrevimiento externo. En principio, en deudarse no es malo o bueno. Eso depende de la capacidad económica y financiera del deudor, de las condicionalidades que imponga el acreedor y para qué se va a usar el préstamo. La deuda externa fue un importante instrumento de la declinación de la soberanía nacional. De 1824, el famoso empréstimo de Rivadavia, que fue la primera gran estafa internacional, y sus renegociaciones. Más cerca de nosotros, el endeudamiento externo fue el combustible que hizo funcionar por un tiempo las reformas neoliberales de 1973 a 1983. La convertibilidad entre 1991 y 2001, y el programa económico entre diciembre de 2015 y 2019. Estas fueron épocas neoliberales muy nocivas y catastróficas para la economía argentina y para el bienestar de nuestro pueblo. Algunas de las consecuencias de esta política de endeudamiento significaron la intervención del Fondo Monetario Internacional en áreas que no son de su incumbencia, como resultado de la cual el anterior gobierno argentino declinó atribuciones básicas de la soberanía nacional. Es que el endeudamiento externo irresponsable, como es el caso argentino, puede llevarnos a situaciones de grave declinación de la soberanía nacional. Ahora estamos frente a una incursicada muy difícil, provocada por un endeudamiento descomunal que se utilizó por razones de negocios y políticas partidarias, sin ningún beneficio para el pueblo ni la nación argentina. Pero corremos también peligro que los acreedores externos ejecuten recursos naturales de la Argentina. Es decir, si no tienen dónde cobrarse van a comenzar a rematar bienes de Argentina. Y para eso han dictado leyes que no se conocen, que se conocen pero que no se difundieron, a las cuales me voy a referir ahora. Poco después de la asunción de Macri, el 31 de marzo de 2016, se dictó la ley 27.249 que derogó la ley 26.984 de pago soberano del gobierno justicialista. El artículo 9 de la nueva ley macrista autoriza, cito, a la autoridad de aplicación a incluir cláusulas que establezcan las prórrogas de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, es decir, que tribunales extranjeros pueden decidir sobre justicios en los cuales es parte el Estado argentino y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Esta renuncia va en contra de toda la política internacional argentina. Agrega esa ley y esto no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación y hace la enumeración de los bienes protegidos por la inmunidad, es decir, que no puedan ser ejecutados por los acreedores. Y dicen cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina incluyendo los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación preferiendo entonces que quedan salvaguardados los bienes de la Nación. Es todo lo contrario. Esta nueva ley tiene una orientación muy diferente de la anterior. La clave es la posibilidad de vender bienes estatales para pagar deuda externa. La ley del justiciarismo 26.984 que se sancionó en septiembre de 2014 y fue derogada en marzo de 2016 disponía que la República Argentina no renuncia a la inmunidad alguna respecto de la ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción. Veamos en dónde está la trampa legal. El doctor desprevenido puede creer que los recursos minerales de petróleo de gas y de tierra así como los bienes del Estado quedarían a salvo de toda ejecución por deudas externas. Pero no es así. Basta para eso con leer los textos respectivos del Código Civil artículo 234 y 235 que establecen cuáles son los bienes pertenecientes al dominio público que son los que no se pueden ejecutar. Son el mar territorial, las aguas interiores, puertos, playas, ríos, islas del mar territorial, la plataforma continental, el espacio aéreo suficiente al territorio, las aguas jurisdiccionales de la Nación, calles, obras públicas, documentos oficiales del Estado, ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Estos son los bienes públicos del Estado que tienen inmunidad contra la ejecución por deudas impagas y son todos bienes que están fuera del comercio y que a nadie se les puede ocurrir privatizarlos y venderlos. ¿Quién va a comprar el espacio aéreo subconsciente al territorio o la plataforma continental? Pero los que sí podrán ser ejecutados por los acreedores para cobrar deudas externas son los bienes del dominio privado del Estado. Dice el artículo 236 del Código Civil, bienes del dominio privado del Estado pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal sin perjuicio de los dispuestos en leyes especiales, las minas de oro, plata, cobre, pliegas preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar según lo normado por el Código de Medida. Los bienes adquiridos por el Estado Nacional, provincial o municipal por cualquier título. Es decir, que según esta ley pueden ser ejecutados por los acreedores y vendidos para pagar deuda los minerales, el petróleo, el gas y cualquier bien adquirido por el Estado Nacional, provincial o municipal tales como empresas y bancos públicos. Se ponen así los dos criterios, el macrista de la ley 27.249 de marzo de 2016 que autoriza la renuncia a la defensa de la inmunidad soberana y el peronista de la ley 26.984 de pago soberano que, repito, no renuncia a inmunidad alguna respecto de la ejecución de sentencias que deriven de las cláusulas de jurisdicción. Esta es la trampa y este es el peligro que tenemos puesto que no existe la posibilidad práctica de pagarlo por mayores exportaciones, pueden recurrir a la venta de los bienes de la Nación y eso lo sancionaron por ley. Bueno, lo hicieron mis diez minutos, mañana seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!